hola miriam cómo estás todo bien todo bien he traído algo para ti algo para enseñarte aparte de esta baraja y es esto que tengo dentro del sobre vale son varias cartitas realmente son cartas blancas no sé si alguna vez habías visto unas cartitas como estas no quiero incluso que las toques disfruta disfruta son blanquitas pero no son cartas cualquiera sino que son como lienzos ya que estas tres cartas blancas me van a permitir dibujar algo para ti pero tengo que decirte algo antes y es que quiero que me hagas una obra de arte vale quiero que me hagas una obra de arte para mí para ello vamos a usar una carta de todas estas da igual la que sea así que dime alto cuando quieras yo voy pasando cartitas ahí justo da igual la carta que sea lo importante es que le pongas tu firma con el rotulador y que le dibujes algo especial que sea una obra de arte yo te sujeto así como si fuera un trípode perfecto ponle tu nombre y ponle una casita algo 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 cuanto más artístico sea más bonito va a ser de manera que en esa carta acabamos de crear fíjate qué bonito una obra de arte que es el nombre de miriam y un árbol no parecía parecía un árbol pero se confirma cuatro de rombos quiero que puedas tu mano encima para que no robe esa obra de arte aunque esto no va a robar y déjame ahí el resto también sino que va de copiar vale no no voy a intentar robarte tu carta no voy a intentar copiarte ese cuatro de rombos 90 de robarte lo sino que voy a intentar copiarlo puedes cuadrar la baraja tú misma ahí está porque como te decía con estos tres lienzos en blanco voy a copiar tu obra de arte lo primero que voy a hacer va a ser copiar el marco como si fuera un marco en las cartas el marco es el dorso de la baraja el dorso de la carta tú firmaste una carta roja así que sólo hay que pintar un poquito para que poco a poco mira el marco aparezca no está mal no está mal pero que a copiar un marco es sencillo tampoco es un marco único voy a intentar copiar algo más personal que fue la carta la carta que tú elegiste era un cuatro de rombos una dos y tres va molando más va molando más acabo de copiar la cara el cuatro de rombos puedes tocar si parece no se va no es buena buena copia es buena copia cuatro de rombos el dorso la cara pero falta lo que le hace indistinguible de las demás con ese lienzo tu firma y tu dibujo puedes comprobar que es perfecto es tu nombre este es tu dibujo así que yo me cual me guardo el resto de los lienzos para seguir copiando lo que haga falta así que guárdate las tarjetas de crédito guárdate la copia todo copia todo